Con la presencia de los tres poderes del Estado de San Luis Potosí, de los altos mandos del Ejército Mexicano y cientos de cadetes militares, el Congreso del Estado Potosí no develó la inscripción en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, el epígrafe 2023 Bicentenario del Heroico Colegio Militar, como parte del reconocimiento nacional por la conformación, el 11 de octubre de 1823, de esta institución que es un orgullo para el país y servicio a la patria. En este sentido, en sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de junio del año corriente, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la inscripción en el Muro de Honor de su Honorable Salón de Sesiones Ponciano Arria Galeja, un epígrafe que reconoce al Heroico Colegio Militar como una institución de formación de mujeres y hombres con sólidos valores, conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse con liderazgo en el ejercicio del mando en corporaciones del Ejército Mexicano. A la ceremonia asistieron, además de cientos de cadetes del Heroico Colegio Militar, el general de división Celestino Ávila Astudillo, comandante del Ejército Mexicano, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, el comandante Norberto Cortés Rodríguez, de la Cuarta Región Militar, y Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la Doceava Zona Militar. Agradecemos a la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí el sumarse a las conmemoraciones del bicentenario de la creación de una de las instituciones más antiguas y entrañables de la patria, el Heroico Colegio Militar, y son estos mismos ideales de sacrificio y lealtad a la patria con los que el Heroico Colegio Militar ha forjado a sus oficiales a través de sus 200 años de evolución y formación, conservando las mejores tradiciones del pueblo de México. En este contexto, desde su fundación el 11 de octubre de 1823, el Heroico Colegio Militar ha consolidado una noble tradición de lealtad, honor y patriotismo. El Heroico Colegio Militar forma hombres y mujeres con sólidos valores y conocimientos para desempeñarse con liderazgo en el ejercicio del mando del Ejército Mexicano, de prestigio y reconocimiento nacional e internacional, siendo reconocido como el Templo del Honor y la Lealtad, siempre garante del respeto a las instituciones legalmente establecidas. En el evento estuvieron presentes los representantes de los tres poderes del Estado, por el Ejecutivo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del Congreso del Estado la diputada Cintia Segovia Colunga y del Poder Judicial la magistrada María Manuela García Cázares. Los potosinos nos sumamos a esta celebración y cómo no hacerlo si los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas siempre han trabajado con valentía a nuestro pueblo potosino. En San Luis Potosí contamos con el respaldo del Ejército Mexicano, lo mismo en la atención a los rezagos sociales como en el combate a la delincuencia y las emergencias siempre en el Estado. Durante las ceremonias se destacó que el Colegio Militar ha participado activamente en cada uno de los eventos históricos que dieron forma a México y que ha evolucionado a la par de su sociedad y sus instituciones, siempre conservando sus valores y tradiciones con una profunda lealtad a nuestra patria. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.